Tal vez todo se ve difícil Tal vez necesito pensar más en ti En tu amor real En tu amor vital Mejor pienso en los dos Déjame vivir así Mejor pienso en los dos Déjame ir hasta morir Hay días en que ya no aguanto Hay días en que siento que ya no soy yo Que mi corazón Busca tu calor Mejor pienso en los dos Déjame vivir así Mejor pienso en los dos Déjame ir hasta morir Sé Yo sé Que a veces le doy igual A los demás A los demás Pero sé Yo sé Que para ti no soy igual A los demás por eso Mejor pienso en los dos Déjame vivir así Mejor pienso en los dos Déjame ir hasta morir Mejor pienso en los dos Déjame ir hasta morir Déjame vivir así Déjame vivir así Déjame ir hasta morir 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 Gracias.